Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Cazafantasmas Llevaba mucho tiempo queriendo probar este juego porque está basado en las películas, las originales de Cazafantasmas Películas con las que yo crecí, que me divertían muchísimo y ya que era un niño, era un mocoso Pues me hacía meterme en ese mundo paranormal y la verdad es que eran películas muy entretenidas, muy entretenidas Así que vamos a ver la historia porque esto promete Carrera profesional, nueva profesión, vamos a experimentar o no Profesional, experimentado, yo creo que esto será un grado medio, fácil, normal y difícil será, supongo, no lo sé Vamos a poner experimentado Hostia Este Esto Es clavado, bueno clavado no pero Cuando Cuando En un momento no lo digo, ahora lo digo porque esto tiene Gosser O sea es Gosser es el dios De la primera película El dios demonio ¿Por qué? ¿Por qué no hablo de hablar de esto? ¿Por qué no hablamos de esto alguna vez? ¿O cualquier otra vez? ¡Está bien! ¡Hey, no puedes ser una cosa! ¡Está bien! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta película era la hostia. La hostia, vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Hace poco... ...se subastó... ...el coche de los cazafantasmas... ...el de la película creo que fue... ...por 45.000 dólares o algo así parecido fue. ¿Qué? ...no, no... 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 ...yo soy el nuevo recluta. ... ...ahí va. ¿Qué de hecho? ...no... ...ahí va. ... ...pausa, ¿vale? Bien... ...esto está enfocado después de la primera película, supongo... ...eh... ...ya hemos... ...eh... ...destruido a Gosser. ...el... 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 ...el dios demonio de la primera película... ...de la original... ...y... ...como... ...como dato curioso... ...bueno, como dos datos curiosos... ...la primera es que... ...eh... ...nuestro personaje... ...tendría que haber sido negro... ...porque... ...es... ...la incorporación que se hace en la segunda película... ...vale... ...en la segunda película meten a un cazafantasmas negro... ...y también Igor... ...que es el de las gafas... ...hace... ...hace... ...pocos años murió... ...de hecho, de los cazafantasmas originales... ...creo que el único que falta es este... ...eh... ...Igor... ...no sé por qué murió... ...no lo... ...no lo... ...o sea, no me acuerdo... ...va bastante bien, va bastante fluido, ¿eh? ...un poquito... ...quizá un poquito... ...un pelín rápido... ...quizá un pelín rápido, ¿eh? ...sensibilidad... ...vale... ...vamos a ver por aquí... ...siga, Igor... ...vale... ...pero... ...por dónde hay que seguirlo, hostias... ...vale, yo creo que es por la... ...por la barandilla esta, ¿no? ...supongo, ¿no? ...a ver... ...joder, va... ...va demasiado... ...va demasiado acelerado... ...el... ...el control... ...va muy rápido, ¿vale? ...va muy rápido... ...jugabilidad... ...a ver... ...no... ...hostias... ...dónde coño se... ...se baja la... ...uf... ...controles... ...vale... ...vamos a bajar un... ...pelín más... ...la sensibilidad... ...porque... ...vale... ...ahora sí... ...joder... ...es que iba... ...vamos... ...tonsirocao, ¿eh? ...ahora nos bajamos por aquí... ...ahí va... ...ahora... ...chia, qué pasada... ...ahí es donde meten... ...a todos los fantasmas... ...que capturan, ¿eh? ...y recordad... ...nunca crucéis los rayos... ...lo he reventado... ...lo he reventado... ...no, no... ...eh, que se escapa... ...se ha escapado uno, ¿eh? ...se ha escapado uno... ...venga, arreglalo... ...vale, rayos... ...venga, vamos... ...venga... ...vaya pedazo... ...de casa... ...tiene esta gente, ¿eh? ...y es una antigua... ...central de bomberos... ...vale... ...cuesta otra parte... ...¿y si se acercan... ...y si se acercan... ...y si se acercan... ...y si se acercan... ...vale... ...en la parte del primer nivel... ...capturing a un ghost... ...es muy sencillo... ...nos rompamos en tres pasos básicos... ...sapen... ...capen... ...el primer... ...es disparger... ...y si... ...la energía... ...como... ...como... ...y si... ...como... ...ahora... ...o presentará... ...un lugar... A ver, tengo que estar pendiente De que no se me sobrecaliente Joder, se mueve un montón, ¿eh? Vale Venga, 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 vamos Le queda ya poquito, le queda ya poquito, creo, ¿eh? Vale, moquete, venga ¡Ey! ¡Hostias! Vaya piña me ha pegado, ¿eh? Es gordísimo, tío Pero gordísimo Venga, vamos, vamos Se llama Gula Me tengo que recargarlo Joder, se me tira Coño, ¿cuál es? Coño, ¿cuál es? Hostia, pero ¿cómo lanzo yo la mierda esta? A ver, mayúscula Un momento, espérate ¿Cómo? ¿Cómo coño? Tiro, a ver ¿Cómo tiro yo la... La caja que captura? Configuración Controles Asignar controles A ver Desplegar trampa de fantasma La F, ¿en serio? ¿Y por qué no me la ha dicho? ¿Y por qué me ponía la mayúscula? Venga, venga Venga, tenemos que llevarlo para allá Tenemos que llevarlo para allá No, para allá, para allá, para allá Para allá, para allá Para la otra, para la otra Ahí va Ocha, se me ha escapado Se me ha escapado Venga, métete, venga Métete, métete Métete ahí, métete ahí No Joder Venga, 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 venga Vale, vale, vale Ay, se me ha escapado otra vez Te tengo que golpearlo varias veces, ¿eh? Venga, métete en la puta caja Toma ya Uh, ha costado, ¿eh? Ha costado Y ese ha sido solo el primero Ay Debe haber un poco Que tengo la garganta Sequísima Coño, con el tapón Joder, que no lo cierro Hey, ¿cómo cómo este mump Gets all the new stuff? He's our new Experimental Equipment Technician He gets a cool title, too? It means he gets to carry around A bunch of untested Extremely dangerous hardware That if not handled correctly Could blow him somewhere Into New Jersey Oh, this knucklehead Lugs around our very dangerous Prototype hardware That could potentially Blow us into New Jersey Thanks Keep the title, kid It'll work hard for you Scooter Hay que ir andando Ve a Lecto 1 Cuando estés listo para Bueno, listo para irte Vamos a echar un vistazo Por aquí A ver qué hay Mirad Qué pasa Hostias Hostias No me jodas No me jodas Este es el Boss De la segunda película Este Y la lía pardísima Hostia, qué pasada Estas películas es que Formaron parte de mi infancia Y la recuerdo Con muchísimo cariño Pero muchísimo cariño No las Mierdas Que hacen ahora Que Que son más malas Bueno Al día de colgar Este vídeo Vamos a irnos ya Para acá Al día de colgar Este vídeo No sé Si habrá salido Ya la película De Casa Fantasma La del La del actor Que hace de Ant-Man Que son con niños No sé si Se habrá salido ya Bien Lo que estaba diciendo Lo que estoy diciendo es que Al día de colgar Este vídeo No sé si habrá salido El juego Uy el juego La película De los nuevos Casa Fantasma La que son con niños La que están Hecho Bueno La que uno de los actores Es El que hace de Ant-Man El hombre hormiga Y estoy deseando verla Porque tiene muy buena pinta Porque la anterior De Casa Fantasma No me gustó Para nada Pero para nada No tenía Esa esencia De las películas Antigua No la tenía Era un reboot Raro No sé Venga muchachos Vamos Tanta palabrería Quiero cazar Fantasmas Coño Venga Hay Casa Fantasma ¿Qué? Venga Venga Sigue a Peter Y a Ray Peter Ray Egon Yo siempre lo he llamado Igor Pero es Egon ¿No? Aquí pone Egon ¡Ay! ¿Qué cojones? Venga Vamos Esta es otra Mítica escena De De los Casa Fantasma Cuando se encuentran Por primera vez A Moquete Y lo buscan Por los pasillos Y de hecho Peter Queda Moqueado Estaría guapo Tener un rayo de estos Y así Estaría guapísimo Mira La referencia ¡Ey! Contacto Vale Hostia Vaya piña Me ha pegado ¿Eh? Oye Retroce... Joder Vaya hostia Me ha pegado Vamos Ahí está Moquete Ahí Ha ido Vale Venga 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 Tenemos que ir por aquí ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Sí, ok Y este signal Vea como tu pequeña entidad Mirad Mirad Qué pasada Las señales La X Me toca acercar por aquí Espérate ¿Cómo me quito yo ahora La mierda hecha? Tabulación Secreción sobrenatural De clase 1 Ambiente inerte Electoplasma Eh... Que de hecho No sé si lo sabéis Pero... Ectoplasma La primera vez Que se escuchó Fue En Casas Fantasmas ¿Vale? O sea La definición De ectoplasma O la palabra Ectoplasma La primera vez Que se escuchó Fue en En la película De Casas Fantasmas Y a raíz de ahí Muchas Muchas personas La acuñaron Eh... Bueno Se hicieron Bueno Se adueñaron Por así decirlo De la palabra Para hablar De fantasmas Y demás Pero Pero se inventó En esta película Vamos Que no es Algo científico Por así decirlo Usar el escáner Para... Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Por aquí Lo tengo Por aquí Uh... Esto está ya... En límites, eh Sí, caliente, caliente Que me estoy quemando No ¡Ey! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale ¿Dónde está? Ah, hostia Qué guapo Hostia Qué guapo ¿Qué coño? ¿Ale? Vale, voy a tener que Sigarray Vale, tengo que ir para acá Joder, la que está liando El moquete este Ver artefactos, tabulación Alrededor de 1893 Una cubertería de plata fina Comprada en un lote del famoso hotel de Gustav Austriaco tras su misterioso incendio Esta es la única pieza del conjunto Que se sepa que aparece en las habitaciones Del ZG Week espontáneamente Y Zora, los huéspedes Asustados muchas veces no saben si confiar En este servicio de cortesía Nivel 1, Hotel ZG Week Vale Por aquí, se ha ido por aquí, ¿no? Médico Hombre herido Vámonos 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 Si voy delante tuya Ah, no, para aquí, para aquí Hostia, no puedo girar Mientras corro, ¿eh? Va O sea, tengo que dejar La moquea otra vez Vámonos Vuelva al vestíbulo Tendrá que ser por aquí, ¿no? Está muy mal que Que cuando se corre Tienes que dejar La dirección Que tú quieres Tomar, ¿vale? Pero teniendo en cuenta Que no se puede girar A no ser que dejes de correr O sea que Es correr siempre Línea recta Y cuando vayas a girar Dejar de correr Y girar Me parece demasiado Obsoleto No sé Demasiado Cutre Pero bueno Esto es un remaster Tampoco vamos a pedir Milagros Milagros ¿Qué es lo que vamos a ver? Creo que nos estamos Creo que nos estamos Creo que nos estamos Creo que nos estamos Ray, ¿están ustedes ¿Bienes oficialmente Están en los elevadores? Aparece una mano Aquí viene Sientla, Ray ¿Tienes una mano? Siempre te fallas ¿No? Hey, monquete Hostia 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 Me ha pegado con la silla Bueno, con la mesa Detengo No, no, no Recarga, recarga Hostia Piña Me ha pegado Guillo ¿Pero qué coño Es esto? Venga, venga, venga Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Ahí va Y Toma ya Recogemos Otra más Venga, venga, otra más Otra, venga Otra, venga Venga, venga Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Métete Métete ahí Ahí, ahí, ahí Toma ya Otra más Bien Preparar el escáner ¿Dónde se ha metido Moquete? Ahí, ahí está Mierda Me he equivocado de botón Vale, está por aquí Está por aquí Hostia Hay más fantasmas aquí Vale, hay que bajar Hay que bajar Oh Hostia, la mesa Uy, la mesa Vaya Vaya, usted te ha pegado Muchachos Antes me la comillo Venga, ven para acá Vale, se va Mierda Rastrea moquete con Peter Vale, Peter Es este A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿O no? Un momento Espérate ¿Dónde tengo yo que ir? Tengo que ir por aquí ¿No? 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 Si yo creo que es por aquí Vale, si es por aquí Uh, la que está liando a moquete La que está liando a moquete Con la comida Vale Tenemos que encontrar otra Entrada Para capturar a moquete Muy bien Muy bien, muy bien Ahora nos di Esto no me gusta para nada Porque Usted la ha caído Vamos, la ha caído aquí Porque moquete Seguramente nos lanzará Cosas Y Mira, 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 mira Mira, 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 mira Aquí hay cuchillos Por eso no me fío nada Y estas partículas Vale, esto ya está Se está escuchando una voz por aquí, ¿eh? Una voz de niña Tu puta madre Mira, 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 mira Estoy escuchando una voz por aquí Que no me gusta para nada Escucháis la voz, ¿no? Madre mía Coño Vale, aquí parece que hay Vale, es por arriba Es por arriba Por donde Pues no sé dónde tengo que ir, ¿eh? Voy a pegarle un pepinazo a eso Ah, hostia Me lo están descontando Del dinero ¡Eh! ¡Eh, quieto, quieto! Te he visto, te he visto, te he visto Vamos a ver Cabrón, ha salido de la pared El tío, vamos El fantasma Uh Mira, 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 mira Todos los cuchillos aquí puestos Son peces fantasmas Sí, ha mandado, ha mandado, ha mandado, ha mandado Vale, ahora como paso por aquí Utiliza el rayo captor para quitar, ¿eh? Mientras Mientras lo está disparando Vale Anda, me lo podía haber dicho antes El pollo El pollo Habéis visto el letrero de cómo coger Cómo coger las cajas que pesan mucho Así no te agachas Así no te agachas Primero dobla las piernas Y luego levántate Muy bien, muy bien ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Mirad esto! ¡Qué chulada! Este En la primera película El dios demonio Lo que hace es Meterse en tu mente Y averiguar Cuál es Bueno, a ver Cuál es tu mayor miedo No, sino Él lo que hace es Decirle a los cazafantasmas Bueno Como sé que os voy a partir el culo ¿Vale? Porque como sé que yo soy más poderoso que nadie Os voy a elegir A vosotros Cuál queréis que sea La forma en la que vais a morir Y entonces Los cazafantasmas dicen Bueno Si no pensamos en nada No No pasará nada Sin embargo Ray Este no El A ver Es que no sé A ver No sé muy bien diferenciar a la misma Ray y Peter ¿Vale? Pero Ray Yo creo que es el que Se ha quedado con Conmigo Bueno pues Él piensa En este muñeco Bueno En este personaje Que es La imagen De una De una empresa Que hace Las nubes Los O sea Como se llama La mierda esta Los Bueno Las nubes estas Que se ponen en la barbacoa ¿Vale? Que se pinchan en un palo De madera Y se ponen en la barbacoa Los 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 melos Creo que Que no sé cómo se llama En inglés No me acuerdo Marshmellos ¿No? Los Marshmellos Y sale este El Bueno El El personaje este En gigante Y es una Pasada ¿Qué coño? ¿Dónde tengo que ir Ahora? El juego tiene Muchísimas Referencias Pero muchísimas Y es que es normal Vale Este Las películas De casa Fantasma Las originales Eran Eran La leche Vale Tiene que estar por aquí Moquete Ah Ahí está Moquete Bueno Le he dicho Vaya 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 Eso es para Activar Venga 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 Sin romper Nada Sin romper Nada Que me cuesta Dinero A mí El moquete Parece poca cosa Pero aguanta un montón Hostia Vaya piña Me ha pegado Eso como coño Se esquiva Me voy a ponerme Aquí mejor El moquete Aguanta Una barbaridad Es un fantasma Muy duro Y parece Que no Está ahí escondido ¿Dónde coño Está? Ahí Que te veo Ahí Que te veo Lo escucho por aquí ¿Dónde coño ¿Dónde coño está? Lo escucho por aquí Lo tengo Lo tengo Ahí Ahí Venga Venga No 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 Toma Ya Ahora hay que esperar Ahí va Esta saca es una puta mierda Esta saca es una puta mierda Bueno Vamos a salir ya de aquí Trabajo cumplido ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde? Venga 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 Oh 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 Que me matan Que me matan Joder Es que se la han llevado Para otro lado ¿Eh? Hostia Vaya piña Me han pegado Joder Macho Si es que Me vienen hostias Por todos lados Venga 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 Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Mierda Uh Madre mía Venga Aquí 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 No Venga 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 Que lo tengo Lo tengo Chías Ahí va Venga 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 Toma 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 Venga Otro más Venga Otro más Venga Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ahí Venga 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 Toma 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 Otro más Bien Tenemos que traerlo hacia aquí O no Espérate Voy a mover la trampa Para allá Ahí lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Venga 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 Uh Un poco más 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 Venga Ahí Ahí Toma 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 Comprar mejoras Hostias Esto Oh Madre mía Esto yo no lo sabía Que puedo comprar Cositas guapas Aquí Toma Ya Esto lo voy a dejar Para más adelante Porque El problema Del rayo de fotones Es que me cargo Muchas cosas alrededor Y Me lo descuentan De mis honorarios No need to worry No need to worry Sir As you know The mayor rode to office On a strictly pro Ghostbusters platform And we now invoice The city directly For all captures And eliminations And unhaunted New York Is a tourist Friendly New York No Chantajista Chantajista Vale Vale Tenemos que ir por aquí Porque se ha ido por aquí ¿No? Madre mía Madre mía La de fantasmas Que hay aquí Chantajista Chantajista Bueno Madre mía Guía de espíritus Duración de la Duración del aturdimiento moderado Resistencia a las trampas medio Hostias, ¿cómo ha dejado esto? ¿Por dónde es? Creo que ya ha llegado el momento De reventarlo Me tiene que salir por aquí A ver, ¿esto puedo quitarlo? Joder, es que estoy gastando mucho dinero aquí No puedo pasar por aquí A ver Vale, está por aquí, está por aquí Está por aquí Está por aquí Está aquí, está aquí, está aquí Vale, más 10 ¿Dónde está el fantasma? ¡Eh! Fue con los candelabros ¡Coño! ¡Fue con los candelabros! Por aquí no tiene pinta De que sea o sí ¡Mil quinientos! ¡Toma ya! Artefactos A ver por dónde tengo que tirar ahora Porque esto me... Joder, es que se va a... Vamos a inundar todo el hotel Como no me deprisa, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Eh! Tiene que estar por aquí Pero no sé dónde está, ¿eh? Creo que ya he revisado Toda la planta esta ¡Eh! ¡Eh! Me marca aquí, ¿pero dónde? Me tiene que dar la vuelta, ¿eh? Me tiene que dar la vuelta Porque A ver, es que me lo marca por aquí Pero es que por aquí no puedo pasar, ¿eh? Ahora, coño ¡Ah, vale! ¡Joder! Ahora, aquí sí Aquí sí, aquí sí Pero ese hija puta ¡Que se ha ido otra vez! Se ha ido para allá Tengo que dar a la... Vale, ¿me van a aparecer más o qué? Eh, que me están dando Que me están... Joder, me tienen rodeado, ¿eh? Me tienen rodeado Va a ser muy complicado ganar dinero aquí, ¿eh? Va a ser muy complicado ganar dinero Pero tengo que ir para allá ahora Ha ido por aquí ¡Oh, fu! Esto se va a liar Pero bien Venga, recarga, recarga, recarga Súbete por aquí ¡Vámonos! Joder, es duro, ¿eh? Es muy duro Bien, aquí llega la caballería Muy bien Fue complicado, ¿eh? Es muy complicado Cazar fantasmas Pero muy, muy complicado ¿Qué coño es eso? No crucéis los rayos No crucéis los rayos Venga, vamos, vamos, vamos Vaya hostia Me ha pegado Hostias Tres Tres noqueados Nos ha noqueado Vale, ya, ya Vale, vale, vale Joder Que no me ha dejado ni salir el cabrón Viene a por mí el cabrón, ¿eh? Viene a por mí flechado Madre mía La que le estamos dando Y... Vale, ahora, 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 ahora Ahora sí, ahora sí, ahora sí Lo hemos sacado ¿Qué coño he cogido? Ahora te tengo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Venga, ya, ya Venga Venga, venga, venga Bájate, bájate, bájate Venga, venga, venga Ahora, 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 venga Entra, entra, entra Toma ya Toma ya Puto pescador, coño, la que me ha cochado Uff Uff, esto suena fatal, eh Esto suena muy mal Y yo también lo conozco el ruido ese Ah, Winston Es verdad, Winston Es el, es el cazafantas más negro Está aquí, bien, 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 bien Ya está toda la plantilla completa, mira Ahí va Ya sé yo que me sonaba este Ese ruido Mira, 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 mira Es que la primera vez Como ya he dicho, la primera vez que fue invocado Fue por culpa de él Por pensar Como tenía hambre Pues pensó en En un pastelito que tenía la imagen del bicho este Y el dios Eh, demonio este Lo convirtió en gigante Ah, qué buenos recuerdos Me trae este juego Qué buenos recuerdos Me trae este juego La película No, las dos películas me encantaban La primera fue Apoteósica Una pasada Una pasada Fuf Qué buenos recuerdos Me trae Ah, mira, aquí Sigue al señor Marshmallow ¿Vale? Aquí pone el nombre Claro, de los De las nubecitas estas Pero aquí Se va a quedar El vídeo por hoy Eh Este juego La verdad es que me está gustando mucho Las mecánicas no son muy allá Eh Hay algunos fallitos de De manejo Eh Como por ejemplo El correr y demás Pero Yo creo que Que me va a gustar muchísimo Sobre todo porque Eh Esta primera partida Me la ha pasado muy bien Jugándolo Y Y Espero Espero Eh De verdad Que el enemigo final Sea el dios demonio De la primera película Por lo menos Para hacer referencia Y Veremos a ver Como Como consigo derrotarlo Pero bueno Todavía queda mucho para eso Y lo que me queda ahora Es disfrutar Del juego Porque me está Encantando No sé por qué Tarde tanto en subirlo Pero bueno Más vale tarde que nunca Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!